Daniel Quintero iba a ser arrestado antes de renunciar como alcalde de Medellín. Muchos dicen que la renuncia de Daniel Quintero fue una jugadita para evitar ser investigado por la Procuraduría. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció el sábado 30 de septiembre que renunció a su cargo para unirse a una campaña política a menos de un mes de las elecciones del próximo 29 de octubre. Pocas horas después de renunciar, Quintero dijo que decidió despojarse de investidura del alcalde para convertirse en un soldado más en la campaña de Juan Carlos Upegui, candidato a la alcaldía de Medellín por el Partido Independiente, sin enfrentar así a lo que él llamó el fico uribismo, en alusión al también candidato Federico Gutiérrez. Muchos dicen que la renuncia de Quintero fue una jugadita para evitar ser investigado por la Procuraduría. A estas críticas se suma ahora que se dio a conocer una sanción en contra del ya ex alcalde Quintero en el que un juez ordenaba arrestarlo. Se habla de una medida de la Procuraduría. La verdad es que la Procuraduría no puede sancionar alcaldes elegidos popularmente. Ahora que no soy alcalde es posible que se avance en alguno que otro proceso, pero yo utilizo un lema, el que nada debe, nada teme. Por eso estamos súper tranquilos a pesar de la persecución, dijo Quintero al tiempo. El mismo medio de comunicación reveló que un juez había ordenado un día antes de la renuncia el arresto de Daniel Quintero por tres días y el pago de cinco salarios mínimos legales mensuales por no cumplir un fallo de la tutela. De acuerdo con el documento, con fecha del 29 de septiembre, la orden de arresto y la multa fueron por no cumplir un fallo de tutela en el que se ordenaba a la alcaldía de Medellín reubicar a una familia que estaba viviendo en una zona de alto riesgo. Al no darse cumplimiento completo a la orden de tutela, se determinó sancionar a Daniel Quintero Calle en calidad de alcalde del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín a tres días de arresto y multa equivalente a cinco salarios mínimos mensuales vigentes, dice el documento revelado por el tiempo.